Música Damos la bienvenida al arquitecto Francisco Mosquea. Él es presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, de Arquitectos y Agrimensores. Así es. Y es, junto con la Oficina de Ingenieros Supervisora del Estado, el OISOE, una de las instituciones a la que se acude, a la que se menciona, cuando ocurre un escándalo de corrupción que tiene que ver con las construcciones de obras por parte del Estado. Así que, bienvenido. Hay que decir que el arquitecto Mosquea ocupa esa posición desde el 14 de agosto de este año. Exactamente, exactamente. Y a propósito, aunque él no estaba en la presidencia del CODIA el 26 de febrero de este año, pero queremos hacer referencia a esta carta del CODIA dirigida al ministro de Educación, señalando su preocupación por la falta de pago a los ingenieros que estaban o que están construyendo centros escolares y estancias infantiles. Vamos, ¿qué usted tiene que decir sobre esto? Bien, buenos días. ¿Cuáles fueron las motivaciones? Sí, muy buenos días, Ana Mitila, don Rafael. Realmente es bueno hacer la aclaración de que se hizo la advertencia, vamos a decir, al ministro, pero realmente el problema ocurrió en la Oficina Supervisora de Obras del Estado. ¿Por qué la que supervisa una parte de la construcción de las escuelas y de las estancias infantiles? Y nosotros también hicimos comunicación al director de entonces, la OISOE, y nunca nos recibió ni tampoco nos dio respuesta sobre varios contratistas que fueron en ese momento al colegio. ¿Pero usted se refiere a la época de Pimentel Caret? De Pimentel Caret, así es, sí. Ajá. ¿Cuándo el CODIA? Porque si usted ve la fecha que tiene esa comunicación, 26 de febrero. En ese momento, el que dirigía la Oficina Supervisora de Obras del Estado era el ingeniero Pimentel Caret. Pues se hizo comunicación también allá, pero nunca recibió a la directiva para tratar esos casos. Y de una manera de informar de lo que estaba ocurriendo al ministro, para llamar la atención, se hizo esa comunicación. Pero realmente el problema que estaba ocurriendo, porque en la supervisión, en las cubicaciones, era que se están dando los problemas y los casos. Y la que estaba supervisando, está supervisando esa parte, una gran parte, de la construcción de las aulas y de las estancias infantiles, es la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Es decir que, pese a haber producido esa comunicación, tanto al ministro de Educación como a la Oficina Supervisora, no recibieron ningún tipo de respuesta, desconociendo que el CODIA tiene, por ley, un rol frente al Estado, en términos de asesoría y consulta. Así es, nosotros, de acuerdo a nuestra ley de creación, somos asesor del Estado y guardián del interés general. Y por eso, nosotros, como colegio, además, que aglutina a todos los profesionales de la ingeniería, la arquitectura, la agrimensura, hemos tenido la defensa de cada uno de nuestros agremiados. Y se hizo, y se trató por todos los medios, de que en la Oficina Supervisora se recibiera, tanto el presidente de entonces, el ingeniero civil José Espinosa, como una comisión, pero fue imposible. Y por eso se hace la comunicación al ministro, llamándole a la atención sobre la queja que estaban presentando los contratistas de las secuelas. Sí, quizá vale la pena que leamos un par de párrafos de lo que dice esta comunicación. Dice, conforme a las informaciones suministradas a esta presidencia, a la presidencia del COIA, muchos colegiados han terminado sus obras, según nos expresan, desde el mes de abril del año 2014. La situación es tan grave que a una gran cantidad no se le ha hecho la cubicación de cierre. Esta situación de desesperación va creciendo cada día más, convirtiendo una de las mejores acciones para los profesionales en un calvario, quienes han amenazado con realizar algunas protestas. Como colofón, deben pagar intereses por concepto de la línea de crédito o de los préstamos concertados con el banco de reservas, lo que significa que posiblemente algunos quedarán en situaciones calamitosas cuando el Ministerio de Educación honre su compromiso, porque a medida que avance el tiempo, el monto de los intereses crece. A lo mejor, de lo que dice esta comunicación, deberíamos preguntar, bueno, primero, si el Ministerio de Educación dedica una parte importante o la parte más importante del 4% a la construcción de nuevas aulas, de nuevas escuelas, entonces, ¿por qué no honra los compromisos? Y también, ¿cómo se supone que era el funcionamiento de la OISOE en cuanto a las cubicaciones? Porque de lo que usted acaba de decir, no entendemos. Entonces, la OISOE construye y al mismo tiempo se supervisa. O sea, lo que usted estaba diciendo. En el caso de las escuelas, ellos tienen la función de supervisar y de cubicar. Van, supervisan y hacen las cubicaciones. Ahora, si esas cubicaciones no se procesan y se mandan al Ministerio de Educación, no se puede generar, entonces, el pago correspondiente. Entonces, ¿dónde está dándose el problema? En que la OISOE retenía toda esa cubicación de los procesos y ahí es que entra la desesperación de los contratistas al no poder recibir los libramientos de los pagos. Porque esos libramientos se procesan ya cuando está la cubicación totalmente lista. Pero si esa cubicación dura un tiempo más de lo prudente, entonces, no se puede generar el pago. Es decir, que según lo que usted está declarando, quien hacía el retraso en el pago no era el Ministerio, que no pagaba a tiempo, sino que la OISOE no mandaba a la cubicación a tiempo. Esa es, por eso usted lo ve, que es la denuncia que estaban dando los contratistas. Ahora, la carta se refiere fundamentalmente al tema de la dificultad en los pagos. Entonces, tenían que tomar líneas de crédito, intereses que iban aumentando. Pero ahí no se había detectado lo que ahora se detecta, que alrededor de ese tema había una mafia que proporcionaba alivio económico al ingeniero que estaba sufriendo esa situación. No, esa información no, de que se estaba dando lo que se ha destapado últimamente, esa información no la tenía. No la tenía. Jodian no conocía esa parte, porque eso es muy personal ya entre el contratista y el supervisor que entra en esa parte del préstamo, lo que uno ha visto, o los funcionarios medios que estaban... Es decir, que las denuncias que usted había recibido... De retraso. Era simplemente de retraso, no de esa extorsión basada en los retrasos. Así es. No, no. Los retrasos en las cubicaciones, en el procesamiento de las cubicaciones y los problemas que presentan cuando, por una razón u otra, se adicionan partidas al presupuesto, valga la redundancia decir las adendas. Entonces, eso, para ser reconocido, tiene un procedimiento y eso es tortuoso. Entonces, por eso eran las quejas de los contratistas. O sea, tanto en el retraso de esas cubicaciones que no se podían procesar cuando iban al Ministerio de Educación, no la tenían, no habían llegado, o por otra parte, reconocer las partidas adicionales en la ejecución ya propiamente del contrato, en la construcción de las aulas. Entonces, por eso nosotros generamos esa comunicación. Digo nosotros, porque yo era el secretario general en la gestión pasada, usted ve que firmó la comunicación. Sí, en su validad del secretario general. Pero es bueno, Ana Matira, es bueno hacer la aclaración que el problema estaba en la Oficina Supervisora de Obras del Estado. O sea, también se hizo esfuerzo para que recibieran a una comisión del CODIA conjuntamente con los contratistas para buscar a Venecia y resolver esa problemática. Y no se dio respuesta, no se dio respuesta. Esa es la realidad. Sí, bueno, usted dice, por ejemplo, que no sabía de esos manejos dentro de la OISOE, que el CODIA no estaba enterado de eso. Sin embargo, es voz popular que se cobran comisiones, que se cobran altas comisiones a los contratistas. ¿Y cuál es la posición del CODIA? Bueno, en principio usted sabe que uno no puede actuar en el caso nuestro, porque nosotros no somos un organismo investigativo. Nosotros somos un gremio que está para defender y proteger a sus agremiados. En esa situación, ahora mismo, ya que se ha destapado todo esto, nosotros hemos reiterado y decir que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. Ahí está la Procuraduría General de la República, ahí está el Departamento de Prevención de la Corrupción, ahí está la Fiscalía, que deben de rendir e investigar y que todo el que cometió una acción vaya y que no se quede en un simple informe, en una simple investigación. Nosotros defendemos a nuestros agremiados. Ahora no protegemos ni empañamos a nadie. Si alguien cometió una acción, tiene que pagar por esa acción que cometió. Y esa es la posición del colegio. En esta situación, nosotros hemos insistido que hay dos casos. Uno es alrededor de la mafia, que estaba operando, según testimonio, alrededor de OISOE, con esta dramática consecuencia. Y como usted bien dice, eso tiene que ir a los tribunales. Y ya están interrogados, están detenidos, y el Procurador dice que es pena máxima. Pero hay otro asunto, y es la justificación de esa oficina supervisora. Y me gustaría la opinión del presidente de Codia sobre la pertinencia existiendo un Ministerio de Obras Públicas, edificaciones en las propias escuelas, que haya una oficina supervisora que muchas veces ha construido, y muchas cosas. Sí, construye y se supervisa a sí mismo. Mis consideraciones son puramente técnicas. Porque nosotros, los que somos un organismo técnico-científico, el Código, si nos remontamos a cuando se consolida, ¿verdad?, esa oficina, y usted ve su propio nombre, Oficina Supervisora de Obras del Estado, no tiene razón de construir. De ser los primeros. Se ha desvirtuado el concepto con que se hizo. Entonces, bajo esa situación, uno entiende el Codia, que lo que debe de construir aquí Obras Públicas, porque tiene una estructura, una infraestructura creada para eso. Obras Públicas tiene un departamento, una dirección de edificaciones, pero tiene desde el inicio una dirección general de tramitación y aprobación de los planos, pero tiene laboratorios para hacer pruebas de materiales, resistencia de materiales, de la calidad de los suelos. Pero además de eso, tiene una infraestructura a nivel nacional, a nivel de las ayudantías y de los distritos, que Obras Públicas debe fiscalizar, debe supervisar, y debe dar mantenimiento. Lo que ocurre es que aquí hay muchas instituciones, o mucha dependencia, que construyen sin tener... Pero hasta la vicepresidencia de la República construye... No, no, hasta la policía aquí construye. Es la primera dama. El Ejército Nacional. Nosotros no estamos en contra de ninguno de esas instituciones. Ahora, ¿cómo es posible que aquí se llame al Ejército para que construya una urbanización? Eso es imposible. Aquí, las soluciones habitacionales, tiene que darle el INVI. La solución en problemas de agua, para eso está el INVI. Y el asunto ya de las aguas, ahí están las coras, las casas. Entonces, aquí no es posible, que cualquier oficina esté construyendo. No es posible. Aquí lo que hay que fortalecer es al Ministerio de Obras Públicas, que tiene una infraestructura para dar mantenimiento. Miren, don Rafael, Ana Mitila. Aquí se hace una inversión de 5 mil millones en una carretera, y el término de 5 o 6 años, por falta de mantenimiento, está totalmente deteriorada. Cuando se tapan los inbornales, cuando no fluye, se deteriora. O sea, cuando las obras de arte de las autopistas, de la carretera, si no las da mantenimiento, al cabo de 2 o 3 años, se deteriora y se pierde esa gran inversión. Entonces, obras públicas, lo que hay que hacer es capitalizar eso. Esa, bueno, la Oficina Supervisora... Entonces, ¿pero usted está de acuerdo con algunas instituciones que se han pronunciado? Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadanas, la Alianza Dominicana contra la Corrupción. ¿Se han pronunciado para que sea eliminada la Oficina de Ingenieros Supervisores? La Oficina Supervisora puede funcionar abscrita a obras públicas como una institución de supervisión, porque para eso fue que fue creada, para supervisar, no para construir. Es para supervisar. Entonces, no es posible que construyan y se supervisen. Pero, además de eso, lo grave del caso es que la misma supervisora cuando entonces construye, contrata una supervisión privada. Exacto. Entonces, ¿de qué? Entonces, ¿de qué? No, entonces nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, que desaparezca y que... No, no, si le ha funcionado es supervisar. Pero el CODIA nunca se pronunció. El CODIA nunca se pronunció. Y esa oficina para supervisar, una oficina privada, tenía más de 100 ingenieros, supervisaba todo lo del país, todo. Pero el CODIA nunca se pronunció. Bueno, nosotros estamos reorientando después que yo llegué el 14 de agosto hacia acá, el rol que le corresponde al CODIA en la sociedad. Y por eso, hemos estado abiertos y nos hemos preparado para ser presidente del CODIA. Yo no soy, modestia aparte, un improvisado en el CODIA. He estado como dirigente gremial ocupando todos los sentamentos desde el más mínimo hasta llegar a la presidencia del CODIA. Y nosotros conocemos muy bien el rol que le corresponde como asesor. O sea, nosotros no tenemos que empañar nada. Nosotros tenemos que decir las cosas como son. Eso, de eso se trata. Entonces, estábamos reorientando y diciendo las cosas como son porque tenemos un rol que jugar en la sociedad. En el día, ahorita voy a presentar algo para que usted se dé cuenta del trabajo que está haciendo el colegio. Porque también nosotros como guardián del interés general, no podemos permitir que una edificación colapse si no damos cuenta y no percatamos. Y tenemos que llamar a la atención y decirle a ese promotor, a ese ejecutor de ese proyecto, mire, tiene problema. Entonces, buscamos los organismos competentes para que se intervenga eso. Porque nosotros no somos entes persecutores, pero sí tenemos que asesorar, decir las cosas correctas y además, como guardián cuando vemos que algo está en un peligro inminente, actuar inmediatamente. Sí, ustedes no son entes persecutores, pero sí validadores. Y por ejemplo, en el caso de la SONLAN, ustedes validaron que no había sobrevaluación en todas esas obras que se construyeron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, es que el CODIA hay que hacer un antes y un después del 14 de agosto que usted está presente. El CODIA dijo que no había sobrevaluación en el Darío Contreras. Yo quiero que se entiende y que se sepa que el CODIA está en la mejor disposición de reevaluar todos los proyectos que nos envíen porque hay una situación que es bueno que se entienda y que se sabe que es exacto. O sea, lo que se construye y se hace está ahí. Usted, por ejemplo, en un metro cuadrado de bloc 12, bloc 12.5 no va a poner 20. Usted vuelve y lo mide y está ahí, igual que la carretera. En ingeniería todo es medible y nosotros si nos llega cualquier información y quiere que hagamos cualquier estudio serio, el CODIA está en esa disposición porque tenemos los profesionales con la capacidad, la honestidad y la moralidad de hacer las experticias que nos llegan a nosotros con responsabilidad. Pero, perdón, pero el CODIA validó todas las obras de Felipe Bautista, del senador Felipe Bautista. Bueno, pero vamos a ver en qué época sería. Yo le estoy hablando ahora de la gestión nuestra, ¿me entiendes? El CODIA estaría en disposición de defender que la supervisión de las obras del Estado pasen a dependencia del Ministerio de Obras Públicas. Claro. Es decir, que no es que se demantele, sino que pase la dependencia de Obras Públicas. Pero además, yo digo, don Rafael, que esta es una buena oportunidad para que toda aquella persona ya que previo a una evaluación se haga, no califica para desempeñar la función de supervisor. El CODIA tiene profesionales capacitados y se lo hemos ofertado nosotros. Nosotros tenemos los profesionales con la capacidad técnica y la honestidad para también supervisar porque si falla la supervisión, el proyecto puede sucumbir en esta merced del contratista que quiera cumplir. Cada etapa de la construcción debe de supervisarse. Cuando se va a vaciar una zapata hay que hacer una supervisión para ver si de verdad está... Cuando se están colocando los bloques y así, cuando se va a vaciar una losa, hay también que hacer una supervisión. Si no tienen el personal, entonces nosotros estamos de acuerdo que todo ese personal que está en la oficina de supervisora pase bajo la dependencia de obras públicas y entonces complementar. Nosotros tenemos muchos profesionales capacitados que estamos en la capacidad pero además tendría la garantía no solamente como dice Ana Mitila de supervisar sino de validar también porque el CODIA valida pero con criterios técnicos serios con criterios técnicos serios lo que se haya hecho y en eso es en disposición es que está esta Junta Directiva Nacional. Por eso estamos dando la cara de una manera seria sobre cada problemática que se presenta y nuestra opinión la vamos a hacer contar técnicamente con criterios técnicos y que nos lo arrebata que nosotros tenemos para devolver técnicamente lo que se presenta en el ámbito de la competencia. Ustedes acaban de crear una comisión compuesta por el ingeniero por ejemplo José Miguel Méndez Cabral Esther Morillo ex presidenta del CODIA Gente con Moralidad persona moralmente con credibilidad La finalidad de esa comisión ¿cuál es? La finalidad es crear una mesa de trabajo y nosotros de verdad cuando dimos la rueda de prensa a las 10 y algo de la mañana ya antes eso fue el lunes antes ya de una hora me estaba llamando el señor ministro de educación para decirnos que no iba a recibir a la comisión y a la junta directiva del CODIA para crear lo que nosotros solicitamos una mesa de trabajo en cada institución de la que se estén presentando estos problemas el ministerio de obras públicas la oficina supervisora de obras del estado como también a educación para que en conjunto con el CODIA cada contratista de esa dependencia que tengan problemas se va a estar recibiendo ya entendemos que a partir del día de hoy vamos a hacer una reunión de trabajo yo voy a llamar la comisión hoy después del mediodía del CODIA al ingeniero Méndez Cabral al arquiteto Ester Morillo al ingeniero Coco Quesada Antonio Coco Quesada que todo el mundo conoce la honestidad y la moralidad al ingeniero Fernando Báez para conjuntamente con ellos tener una reunión ya para que afinemos con educación con obras públicas con hoy soy pero la finalidad es determinar la situación cada contratista va a presentar su caso cada contratista va a presentar ¿cuántos contratistas hay? porque nada más en educación o sea involucrado en el programa de edificaciones escolares hay dos mil o más de dos mil porque oiga que es lo que ocurre es que están construyendo repito para que se entienda es el mismo proyecto lo que pasa que supervisa uno y educación es la dueña del contrato la dueña del contrato es el ministerio de educación ahora quien supervisa y que deben demandar las ubicaciones hoy soy una parte y otra parte del ministerio de obras públicas sí, sí pero nos referimos a lo que usted estaba diciendo que aquí cada institución construye entonces tenemos los hospitales tenemos a salud construyendo tenemos la presidencia digo porque hoy soy está adscrita la presidencia construyendo la vicepresidencia de la república construye o sea aquí hasta deporte construye o sea como usted lo ha dicho entonces es aglutinar a toda esa gente bueno está la casa está la casa también es bueno aclarar mire la comisión es para esas tres instituciones que están vinculadas con la construcción de las aulas de las estancias infantiles de la guardería esas tres instituciones en obras públicas porque supervisa una parte en OISOA porque tiene la responsabilidad de otra cantidad de las escuelas y estancias que están construyendo y el propio ministerio entonces hacer mesa de trabajo para que los contratistas vayan el que esté supervisado por obras públicas entonces su queja va y la lleva y la presenta y no la queja no resolver el problema de eso se trata el que esté entonces porque no es el mismo el que esté supervisando obras públicas no es el mismo la misma construcción de esa escuela que está supervisando entonces y que tiene que ubicar la oficina supervisora entonces el que tenga su contrato y que le esté supervisando OISOE entonces en OISOE va a haber una mesa donde se va a recibir ese contratista y va a decir mira yo lo que ubiqué en tal fecha y mira todavía como está mi caso yo hice tal adicional y mira como está mi situación y eso va a resolver el problema y ya se comprometieron públicamente el señor ministro de educación el ministro también de obras públicas igual que de la oficina supervisora en que conjuntamente le busquemos solución a ese problema de una manera rápida e inmediata porque oiga hay una cuestión si se pagan a tiempo las ubicaciones en el tiempo pautado se eliminan todos los problemas no hay corrupción no hay macuteo como le llaman no hay oportunidad para que recurran a préstamos de otra índole o sea de manera que si se pagan en el tiempo prevista esas ubicaciones los problemas desaparecen inmediatamente arquitecto comparta con nosotros y lo conté lo evidente las obras recientes que la oficina supervisora ha ejecutado ha construido teniendo un rol de supervisión usted recuerda algunas de las de las grandes obras que hizo hoy ha construido bueno recientemente los hospitales yo vi que el ministerio de salud pública pasó la ampliación y remodelación de los hospitales están bajo esa dependencia ahí están está intervenido la ciudad sanitaria aquí donde está Morgan y todo eso y también el reciente Darío Contreras o sea que esas son obras grandes que ha construido la oficina supervisora y que está ejecutando obras del Estado yo creo que usted lo dijo yo repito que sería la gran oportunidad esta situación para resolver el hecho de una supervisora que debiera estar en el ministerio de obras públicas y que eso se pueda ojalá que mantenga el CODIA esa demanda porque usted puede estar seguro es importante que CODIA se sume a las voces que están diciendo que la supervisión no puede estar en manos de alguien que también construye y construye por su lado me gustaría también escuchar o pausamos primero y volvemos vamos a continuar o podemos podemos tomar el café y volvemos y vamos a pausar así que disfrute este cafecito Santo Domingo y en unos en un par de minutos regresamos porque hay mucho de que hablar vamos a aprovechar lo más que podamos la presencia del arquitecto Mosquea que es el presidente de CODIA personalmente a mi me gustaría que usted me respondiera a una pregunta que yo siempre me ha hecho y es que todos los gobiernos han intentado y algunos lo han logrado controlar el CODIA hay una lucha política por controlar el CODIA ¿por qué? bueno yo entiendo que a lo mejor tal vez desde teniendo el control del colegio que no es el caso nosotros somos personas que somos puramente gremialistas pueden lograr bueno gremialistas pero para ganar las elecciones siempre necesitan de fuerzas políticas y en el caso suyo y los anteriores el partido del gobierno está detrás del CODIA oye el problema es de criterio el problema es de criterio el problema es que nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad con el gremio y tenemos una moralidad y tenemos una honestidad que no podemos echarla por la borda por cualquier situación o sea independientemente de que quieran o no que uno diga tal o cual cosa el CODIA tiene su propio criterio y nosotros tenemos nuestro propio criterio y las cosas lo que exigimos que se haga con la rigurosidad pero además de eso con las normas que establecen la norma de construcción entonces eso que dice el doctor Toribio ¿es posible que sí? ¿para qué? para poder sacar algunas cuando se hacen experticias complacientes o no pero ese les reitero que ese no es el caso de la presidencia del CODIA bueno pero el caso del Darío Contreras es el caso más reciente el CODIA lo validó usted no estaba en la presidencia del CODIA pero la institución validó dijo que no había sobrevaluaciones hay que recordar que de un presupuesto de 800 millones de pesos fue ascendió a prácticamente la mitad y bueno y eso lleva también a la pregunta de ¿qué pasa con el proceso de diseño? o sea ¿en qué medida el proceso de supervisión? o sea si existieran buenos diseños no existieran tantas adendas siempre puede haber adendas porque en el proceso de construcción a veces hay sorpresas se necesita cierta pero hay adicionales justificables pero hay injustificables entonces ¿cuál es el papel? ¿cuál es el papel de esa supervisión? mire nosotros en el CODIA hemos solicitado que también los diseños se lleven a concurso no a sorteo o sea cada diseño es diferente porque cada solar tiene una topografía diferente o sea no es lo mismo ni el clima ni el asoleamiento ni la lluvia o sea cuando se diseña y se construye con un único diseño como es el caso de la escuela eso crea una situación porque esos presupuestos por ejemplo el monto que se contrata es uno y termina con tal vez hasta duplicado el monto precisamente porque no se ha estudiado lo primero que hay que hacer es un estudio del solar ¿eh? usted no puede soltear por ejemplo la construcción de una escuela la misma aula el mismo diseño para Santo Domingo que para Barahona o cuando o si el terreno es arcilloso y demanda zapata entonces ahí viene el caso nosotros conocemos de situación que han tenido que hacer excavaciones de dos metros de profundidad para hacer un cimiento y cuando el que diseña y calcula dice que una zapata que simplemente va a llevar de profundidad 80 centímetros 50 60 un metro y resulta que son 2.50 que hay que excavar para encontrar un terreno ya que pueda resistir entonces se triplica porque cuando usted es un metro que ha calculado y está 2.5 dos veces y media más entonces ese presupuesto se va a duplicar y esa es la situación por eso nosotros decimos que se lleve a concurso y aquí hay muchos profesionales nosotros tenemos alrededor de 6.500 arquitectos registrados en el colegio que salimos de las aulas universitarias y salimos formados para eso que estudiamos para diseñar entonces cuando se va y se lleva un concurso que el mejor es el que gane que compitan 10, 15, 20 lo que sea y se determina que el que ganó fue este con un equipo serio que lo seleccione y se le pague y ese arquitecto ya tiene una solución un problema pero además el país se resuelve y el estado se economiza dinero porque se pueden presupuestar ya no es improvisación o sea arquitecto que el método utilizado por el presidente danilo medina de sortear todas estas obras tratando de democratizar que las construcciones no caigan solamente en un grupito sino que se amplíe entonces habría quizás que revisarlo o sea que no mire yo reitero no no que quede la esencia de la democratización de que no sea solamente un grupito el que construya pero habría que ver si si cada si cada constructor si cada uno de esos reúne las condiciones suficientes para ser un administrador de obra para si pero ya pero eso es una cosa es bueno es bueno doctor Toribio hacer la aclaración mire nosotros estamos defendiendo ese proceso que diáfano transparente el sorteo para la construcción si y democrático o sea ese instrumento que que hay que agradecer al presidente danilo que no se había hecho nunca nunca se había hecho eso la primera vez que se hace ese sorteo y ustedes saben muy bien que antes aquí las obras las construyeron una o dos oficinas solamente una o dos constructoras ahora oígame usted sabe lo que es usted pararse yo he participado yo he ido a los cuatro sorteos ahora no he tenido la suerte de sacar no he sido beneficiado pero me voy muy satisfecho cuando veo que cual sea puede entrar la mano como la sacan ah fulano de tal o sea transparente pero además de eso nosotros también participamos como observadores el CODIA entonces hay que defender a Namitila ese proceso y nosotros queremos que eso se amplíe ahora de ahí a que entonces en la construcción el que se saque un lote que no sea un buen administrador puede ser un buen ingeniero puede ser un buen arquitecto puede ser un buen constructor tal vez no un buen administrador entonces eso es una cosa que es diferente a que también se construya con un solo diseño también los diseños deben de llevarse de esa misma manera tal vez no meterlo en una tómbola porque no es lo mismo usted ha hablado no es por capacidad nosotros queremos resaltar la capacidad profesional pero usted insiste que el diseño sea individualizado si el diseño sea individualizado conforme a la topografía del suelo las consideraciones técnicas que tiene que tener y climática ahora el proceso de sorteo oígame hay intereses incluso nosotros como colegio lo vamos a defender nosotros vamos a defender que se sigan ampliando esos sorteos y que hay instituciones que no quieren llevar a sorteo y que le entregan grado a grado las obras y eso nosotros no lo podemos permitir de colegio lo vamos a defender lo vamos a defender nosotros queremos que se amplíe o sea y agradecer al presidente que tomó esa decisión que fue él que tomó esa decisión porque aquí no se había hecho nunca eso de llevar a sorteo y que un profesional ayer en el Código me estaba visitando un joven que estaba construyendo el hospital Inmaculada Concepción de Cotuí y me dice oígame oígame usted sabe donde trabajaba él en una dependencia en la oficina de transporte aquí de la ONSA la oficina metropolitana de transporte en servicios generales recién graduado tuvo la oportunidad de sacarse la construcción entonces eso es democrático eso es participativo y el Código lo defiende eso y no vamos a dejar que eso sucumbe ¿sabes por qué? porque quisieran otra vez que volvieran que se le entregaran aquí quisieran dos o tres oficinas están construyendo la casi dos mil escuelas que se están construyendo es muy bien eso ahora el Código no va a permitir eso que eso vuelva para atrás nosotros queremos que eso se amplíe y llamar la atención a los ayuntamientos que no oiga los ayuntamientos lo hacen grado a grado violando la ley 340-06 los ayuntamientos lo hacen ellos solamente y muchas veces no tienen ni siquiera un profesional de la ingeniería ni de la arquitectura frente a los departamentos de planeamiento urbano con excepción de 3 3 ayuntamientos a nivel nacional son los únicos que le dan participación mediante los sorteos está el ayuntamiento de Santo Domingo este de Juan de los Santos está ahora el distrito nacional y está en San Pedro de Macorís que lo ha hecho creo que ahora hace unos días un tiempo que no lo hace el de San Pedro de Macorís entonces tienen también los ayuntamientos que democratizar la construcción de las obras que hacen municipales si cuáles son sus expectativas tenemos entendido que a las 11 usted tiene una reunión con la procuradora fiscal de persecución a la corrupción si ella me hizo una llamada ayer la doctora Laura Guerrero de que quiere que en mi condición de presidente del CODIA tengamos una reunión las expectativas son que se profundicen las investigaciones y que esa situación haya un ejemplo y que no se vuelva a repetir ahora yo no tampoco quiero cargarle el dado a dos personas ahí tiene que haber más personas involucradas entonces son miembros del CODIA los dos ingenieros apresados uno uno y el el arquitecto Rodríguez García no era afiliado al CODIA no era miembro él se graduó vi en estos días que llegó la información que creo que el 15 de agosto se graduó en la OAS pero no está colegiado no está colegiado bueno ha sido sumamente interesante tenemos que agradecer no solamente la presencia sino la declaración de Francisco Mosquea presidente de CODIA reciente hay que insistir que es por un año sí y que está tratando de reorientar vamos a decir así la gestión del CODIA muchos éxitos creo o creemos que por la declaración de las cosas pueden ser diferentes bueno y tiene el apoyo de aquí cuantas veces quiera venir para enterarnos para socializar cómo van y le alentamos a esa posición de que el SOE la supervisión se institucionaliza en la obra pública pues nosotros agradecemos la oportunidad de que ustedes nos hayan invitado nosotros estamos abiertos a cualquier invitación que ustedes nos hagan y contar con el apoyo de ustedes eso nos fortalece bastante al colegio porque todas las acciones que vamos a tomar y estamos tomando las estamos tomando de una manera transparente porque yo siempre digo que uno tiene un compromiso y la vida continúa este año después de este año yo sigo normal entonces tenemos que actuar muy correctamente para que los ciudadanos vean que el CODIA ha cambiado pero además un compromiso que tenemos nosotros con la sociedad con la institucionalidad y con nuestra propia familia de eso se trata muchísimas gracias arquitecto gracias a la señora Matila y a la fatoria